Aunque llevan 16 años juntos, los neoyorquinos Alan y Drew recién ahora podrán casarse oficialmente. Nunca pensamos realmente en la fiesta, pero con los años la gente se imaginó una gran fiesta, un gran despliegue, y ahora tendremos que tratar de colmar un poco esas expectativas. Para las organizadoras de bodas, como Bernadette, el trabajo con parejas del mismo sexo ya ha comenzado, y la búsqueda de los salones apropiados para las bodas también. Parece que hacen un lindo trabajo, pero tendrán que ponerse al día con los materiales para que no aparezca solo el novio y la novia. Las parejas gastan un promedio de 10.000 dólares o más, por lo que se estima que la legalización de las bodas del mismo sexo podría reportar 180 millones de dólares anuales más para los servicios relacionados a la industria de las bodas en Nueva York. Con esta cifra en mente, hoteles, confiterías, floristas y tiendas de ropa ya adaptaron su oferta a las nuevas parejas. Lo que suele ocurrir es que empiezan con el pastel de bodas y luego les siguen los pasteles de baby shower y de cumpleaños de los niños, así que con suerte es el punto de partida para ver crecer nuestro negocio tremendamente. Los astres también orientan su oferta. Nosotros vestimos tres o cuatro parejas gays por semana y creo que una vez que la ley entre en vigencia, esa cifra se va a triplicar o cuadruplicar. Los pastores religiosos como Gil y Annie debieron adaptar su repertorio para estas ceremonias. He recibido más de una docena de consultas de todas partes del mundo. Hago lo posible para responder a los e-mails. Pero no solo los neoyorquinos podrán encontrar matrimonio aquí. La ciudad se prepara para que parejas del mismo sexo de todas partes del mundo puedan venir a dar su consentimiento y quizás transformar así a Nueva York en la capital de matrimonio gay en el mundo.